¡Listísimos para acompañarnos durante las próximas cinco horas en el mejor programa de las mañanas! Quédense con nosotros y comenzamos felicitando a nuestra máxima autoridad, al señor Ricardo Salinas Pliego, porque hoy es su cumpleaños! ¡El mejor día del año! ¡Vamos! ¡Felicitamos! ¡Que la tarde es espectacular! Rodeo de toda su familia, sus hijos, su esposa guapa, que queremos mucho y le mandamos un beso también. Así es, un abrazo al señor Ricardo, síganlo en Twitter, por favor, siempre se aprende... Polémico. Polémico, pero también se aprende. Bueno, por otro lado, anoche, anoche en el extratón los guardianes defendieron exitosamente la fortaleza y fue Eber Gallegos quien dio el punto de la victoria por replay. ¡Donder tiró el cubo! ¡Donder encuentra! ¡La estrella tira y otra vez! ¡David buscando! ¡Impacto trae el giratorio! ¡Donder tiene tiempo, pero nunca sabes lo que pasa del otro lado! ¡Queda ligeramente abajo! ¡No tiene cero, lleva! ¡La fortaleza es para guardianes! ¡Defensa exitosa para el equipo rojo! ¡Y esto no se acaba en ese momento! ¡Ay, linda! ¡La fortaleza es roja! Los guardianes se quedan una vez más, obviamente la fortaleza, pero hay que hablar del programa tan polémico que nos regalaron anoche en extratón. Vamos a platicar de la competencia por la medalla en homenaje a nuestra querida Steph Gómez, la antorcha humana, que fue una competencia muy emotiva, obviamente se quedó en el equipo azul y esta competencia obviamente también tiene muchos beneficios, sigue en conflicto, sigue vivo el conflicto que hubo con Maki porque resulta que les dijeron, nosotros sí somos atletas, no somos payasos. Y mi querida Maki sí dijo, a ver, permítame Antonio Rosique, yo sí quiero hablar de esto, no voy a permitir que me estén ofendiendo y Pau se quedó así. Maki ha sido tendencia, oye, ¿desde cuándo? Todos los días Maki con sus fuertes declaraciones, pero también está bien que se defiende que de ese punto de vista. ¿Sabes qué? Están hablando mucho del tema de valores, yo creo que dentro de los valores es respetar, respetar cómo es cada quien, es una competencia, vamos a hablar de todo este conflicto porque Maki no se va a quedar callada, nunca. Ni debería ser. Y como buena líder está invitando a sus compañeros a que tampoco se queden callados y los rojos sí quedaron como payasos. A rato lo vemos, pero a detalle. Son muchas estrellas, muchas personalidades. Si nosotros luego no nos hablamos, o imagina el hexatlón. Sí, exacto. No dicen los chismes por ahí de mi search. Pero bueno, únanse a la conversación con el hashtag, quiero cantar sin botón. Por eso, ¿qué opinas de eso? No, ¿cómo que no va a haber botón? Tiene que haber botón. Ese es el motivo por el cual a veces no nos hablamos entre los dos. Realmente, yo creo que si hay muchos que no quieren el botón, ya veremos qué sucederá. Pero si decimos martes con MD, me encanta la zona de los espectadores. Eso es, vamos directo. Muchas gracias, compañeros. A nosotros también nos encanta darle los buenos días y darles la bienvenida, venga la alegría. ¿Cómo estás, Ricardo? Yo siento que el hashtag, quiero cantar sin botones, porque ya se dieron cuenta que los jueces están dando el botonazo. Siento que puede ser eso. A mí me encanta el botón, porque es divertido y porque además hay que ser también muy estricto. Le mete mucha angustia. Claro, uno está viendo a ver si les van a apretar o no les van a apretar el botón, pero ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, Ricardo, estamos de fiesta. Porque anoche se instituyó de forma oficial la medalla a la trayectoria Silvia Final. Y vamos a darle un aplauso a doña Silvia, que seguramente nos está viendo. Porque ayer, rodeada de amigos, rodeada de prensa, que colaboró para esta gran celebración, llegó nuestra diva mexicana, acompañada de su hija Silvia Pasquel, y este fue su homenaje. Doña Silvia Final fue homenajeada por un grupo de periodistas de espectáculos. A su llegada a la diva de México, vivió tensión a raíz del zafarrancho que su presencia generó con los reporteros gráficos. Acto que inmediatamente su hija Silvia Pasquel trató de evitar. No es posible que se estén portando así en el momento que organiza la prensa. Después de varios intentos por parte de los organizadores de tranquilizar los ánimos, doña Silvia pudo hablar con las cámaras. No encuentro palabras suficientes para agradecerles su cariño, las molestias, los empujones. A lo largo de tantos años, de repente la prensa la hemos perseguido. ¿Ha sido divertido o estresante en su momento? No, no, no. Ustedes siempre han sido muy cariñosos conmigo y realmente no tengo otra cosa más que agradecérselos. Me siento tan feliz, me siento tan cerca de Dios, me cerco, no sé, creo que este momento no lo olvidaré nunca. Agradeció a los amigos que la acompañaron en su noche. Que les agradezco tanto que estén aquí conmigo, que vean que soy emocionada, que les doy las gracias de que este momento me lo estén dando. Silvia Pasquel, quien formó parte de la organización después del momento caótico que vivió, expresó lo agradecida que está por el amor que le dan a su madre. Sí, la verdad me asusté porque sí se pusieron muy desorganizados. De repente sí hubo momentos en los que mi mamá estaba corriendo peligro. También te queda el otro sentimiento de qué bonito, qué padre, que la quieran, que quieran tomar una nota, que quieran tomar una foto. El cierre de la celebración se dio cuando decenas de reporteros le entregaron la medalla que lleva su nombre como parte del ícono que representa en el mundo del espectáculo. La prensa mexicana ahorra y reconoce la impecable trayectoria artística de Silvia Pérez. ¡Vamos! Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuadas. Un momento bellísimo y me conmueven profundamente las palabras de doña Silvia agradeciendo a los reporteros el cariño y el trabajo. Y es que es verdaderamente impecable la trayectoria artística. O sea, si pudiera cumplir un deseo de pronto es transmitirle a las nuevas generaciones y comúnmente lo digo es quién es Silvia Pinal. Porque tenemos muchos años cubriendo a esta señora, a esta agradable viejecita que de pronto nos da opinión de algo o algo. Es una leyenda, fue una actriz gigantesca. Es una actriz gigantesca. Bueno, imagínate, es pionera de la comedia musical, pionera del cine, actriz de radio, de doblaje. O sea, pionera de una mujer produciendo televisión. Oye, ganadora de una palma de oro de Cannes, señores, imagínense nada más. Y justamente por eso, por el tamaño personaje que fue, tamaño personajes que asistieron a su homenaje. Si usted quiere saber quiénes son, aquí está la idea. Algunas celebridades acompañaron a doña Silvia Pinal en su homenaje. Don Erick del Castillo confesó la atracción que sintió en el pasado por la diva de México. Estaba buenísima. Yo era yo soltero, hombre. Yo la veía, hicimos dos, tres trabajos y decía, qué buena está, carambas. Pero pues siempre fui respetuoso. Jacqueline Anderes, Sergio Corona y Norma Lazareno celebraron la noche de su amiga. Toda una vida de ser amigas, yo la amo, la quiero de verdad, es como parte de mi familia. Sobre todo en los momentos más difíciles que ha tenido. Yo vengo por el cariño tan grande y la admiración que siento por Silvia Pinal. No es un homenaje, el homenaje yo creo que lo tiene con todo el público. Hace unos días ella hablaba de las ganas que tenía de que le hicieran un homenaje en Bellas Artes, pero pues no se ha logrado. Pues yo pienso que debería ser un homenaje a ella porque su dimensión artística abarca todo. El bolerista Carlos Cuevas le cantó a la mujer que fue retratada por Diego Rivera. Toda la vida la he admirado, desde que veía sus películas de Chao, después obviamente la veía cuando el show de Silvia y Enrique. En otros temas, Alejandra Avalos aplaude que su amiga Araceli Arámbula demande a los reporteros que intentaron entrar a la camioneta donde se encontraba con sus hijos en los Estados Unidos. Yo creo que es importante porque los niños no tienen por qué ser expuestos de esta forma. Con imágenes de Martín Soto, para Venga la Alegría te informó Gabriel Coraz. Oigan, Bellas Artes, perdón, señores, sí, Bellas Artes tendría que albergar un homenaje a Silvia Pinal. Discúlpeme, autoridades culturales tienen que hacerlo. Sí, totalmente. Y este es el ejemplo de cómo podemos organizarnos como gremio para homenajear a estas grandes figuras, pero que las autoridades hagan lo suyo, ¿no? Sí, sí, porque la cultura... Es Silvia Pinal. Es una gloria de este país. A ver, cultura y educación son el tejido social, los elementos que forman tejido social. El tejido social en México está bastante mal, señores. Necesitamos promover cultura, promover espectáculos, promover diversión, promover educación. Y un homenaje a Silvia Pinal es necesario en Bellas Artes. Y hacerlo en vida. Más adelante regresamos a la zona de espectáculos, falleció Miguel Palmer, esta historia que desde hace seis meses la estamos relatando en nuestro programa. Llegó también Inel Conde a nuestro país, se decía que no podía cruzar fronteras, sí la cruzó en un momento todos los detalles en la zona de espectáculos. Es momento de ir con Sergio Sepúlveda, ¿no? Así es, es tu tiempo, Sergio, con Peras y Manzanas. Y bien, a Peras y Manzanas, oiga, de verdad, quédense aquí. Dos minutos, por favor. Está con nosotros un auténtico héroe de carne y hueso. Estamos hablando de un bombero que ayer lo pasamos aquí en Vengan Alegría. Se hizo viral en las redes sociales porque no solamente el tos, compañeros, son verdaderos héroes que arriesgan su vida en cada emergencia a la que acuden. Pero, sí, en estos días se hizo viral lo que le platico, en el que un elemento no le tuvo miedo, nada, nada de miedo a realizar su deber. Pero él está aquí con nosotros, recibimos a Alexis Ramírez. ¡Bienvenido a Vengan Alegría! Todo lo siento, Alexis, bienvenido a Vengan Alegría. ¿De dónde sacaste el valor para, ponle la imagen, por favor, para hacer lo que hiciste? Creo que fue también un valor y una adrenalina que llevaba adentro para salvaguardar las vidas que estaban adentro, elaborando junto conmigo. Junto con mis compañeros bomberos, que también son muy importantes, junto conmigo estábamos ahí elaborando. Nuestros compañeros policías y nuestros compañeros de protección civil son los que estábamos ahí adentro. Se tomó la decisión de sacar el cilindro porque ya estaba muy caliente. Alexis, ayer que veíamos nosotros las imágenes aquí en el programa, lo que nos cuestionábamos era, ¿había riesgo? Y es una pregunta sencilla, tal vez burda, pero te lo tengo que decir. ¿Estaba el riesgo latente de que explotara? Sí, sí estaba el latente de que explotara porque ya estaba muy caliente. Pero entonces, ¿cómo? Si tú sabes que puede explotar, ¿cómo te atreves a agarrarlo con tus manos y sacarlo? Es para también, este, no hubiera un poco, un daño más grande a lo que ya estaba ocurriendo. Pero te estabas jugando la vida. Sí, yo sabía que me estaba jugando la vida. O sea, explote, te mueres, Alexis. Todos los que estábamos ahí, no nomás yo. Era una explosión muy grande el tanque, es un tanque de 45 kilos. 45 kilos. Digamos que en una preparación, en un adiestramiento, ¿ustedes están preparados para hacer esto? O sea, ¿saben que eso lo pueden hacer o fue algo que decidiste hacer en el momento? También fue una decisión que se decidió en el momento con todos los mandos que estaban en el momento y estaban coordinando el servicio. Sí, nos preparamos cada guardia, nos preparamos, nos hacemos ejercicio, nos hacemos unas instaladas, se llaman, para nosotros se llaman instaladas, hacer un siniestro previo de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. No hubiera sido más fácil, y también disculpe esta pregunta, de alguien que es ignorante en el tema, mojarlo? De hecho, ahí se ven las imágenes. Un compañero mío iba con la línea de presión y me iba echando agua y se iba mojando el tanque en ese momento también. ¿Por qué explota un tanque ya eso? ¿Por la temperatura como tal? La temperatura y que el gas empieza a hacerse vapor adentro, y es cuando puede llegar a reventar. ¿Ibas equipado? Sí, iba equipado. ¿Tuviste algún daño? No, ninguno. Todo iba equipado. Cuando tomas la decisión, sacas el tanque, lo dejas, te ves libre, y ahora que ves las imágenes, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? Pues absolutamente no pienso, se me bloquea lo que es la mente, no saber, bueno, este, al llegar en este momento aquí con ustedes, nada más haciendo mi labor, haciendo lo que hago a cada guardia, día a día se podría decir. Sí. ¿Estás casado? Sí, tengo una esposa. ¿Tienes hijos? Bueno, una prometida. ¿Tienes una, cómo se llama? Mónica. ¿Qué te dijo Mónica? Lloró y me felicitó. Pues es que en una de esas se queda sin novio, Alexis. Sí. Sí, de hecho sí, lloró y me felicitó a la vez. ¿Tus papás? Mi mamá me felicitó, pero pues también con la angustia de que estaba en ese momento, en ese incidente. ¿Cómo se llama tu mami? Verónica Sánchez. Verónica, doña Verónica, usted ha formado a un gran mexicano, porque esto va más allá. O sea, siempre los bomberos están para ayudarnos, lo sabemos. Si es una de las instituciones a las cuales hay que respetar siempre y cuidar y ayudarles, porque tienen muy pocos recursos, y lo voy a decir yo, eso siempre lo hemos sabido. Pero usted ha formado a un gran mexicano que ahora es un héroe. ¡Alexis! ¡De verdad! Gracias. Gracias. De verdad. Gracias por siempre estar. Gracias. Y porque estás aquí con nosotros. Gracias por la invitación de que... ¿De qué decir algo al público? Que cualquier emergencia, llamen a los expertos o se dirijan a los números de emergencia, que el más común es el 911. Ya después ellos sabrán a quién acudir o a quién mandar a su emergencia. Muchas gracias, Alexis. De verdad me pongo de pie porque esto hay que resaltarlo siempre. Gracias. Vámonos con Ninel Conde porque Ninel se decía que no podía cruzar frontera ahora que tiene su marido este problema, Larry Ramos, de que se dio a la fuga en los Estados Unidos. El señor desapareció. Bueno, pues Ninel Conde sí puede cruzar la frontera, llegó a Guadalajara, y anoche justamente nuestros compañeros de Azteca Jalisco la captaron. Vamos a ver qué pasó. Después de una intensa y larga batalla en el camino legal con su ex marido Giovanni Medina, Ninel Conde con tristeza cree que nuevamente no podrá ver a su hijo en su cumpleaños. Mi equipo legal metió una petición de ver a mi hijo en su cumpleaños hace un mes. Y el juez, bueno, también se le pidió una primer visita presencial en el centro de convivencias para poder ver a mi hijo, porque la vez pasada su papá no lo llevó. Y el juez dice que no, que porque el niño en las convivencias de videollamadas pues manifiesta su rechazo conmigo y que su molestia. Dieron vista al papá para ver qué decía. Obviamente el papá tenía hasta el viernes para contestar, no contestó, lo que significa que será otro cumpleaños sin ver a ti. Pero el bombón asesino cree que en este caso hay tráfico de influencias. Pero la parte que el Secofam reporta también que el niño no tiene límites, que el niño es grosero con su mamá y su papá no le pone límites, que el niño le habla feo a su mamá en las videollamadas y no le pone límites, su papá no le dice no le hables mal a tu mamá. Esa parte como que el juez como que no la está viendo. ¿Tema de la Ríos Ramos? Ay, mi amor, no es un tema mío, a mí me achaca el niño. Es que yo de ese tema no tengo nada que decir, yo no tengo nada que ver. Tantas cosas se ha dicho, mira, aquí estoy, México. No tengo ninguna provisión de nada. Creo que la mejor manera de aclarar es las acciones. Aquí estamos y les repito, no había venido porque no me han dejado ver a mi hijo. Kevin Casillas, Aztec Espectáculos. Buena nota, muy buena nota. Sí, muy buena respuesta. Dijo, lo que me importa es mi hijo. Como diciendo, mi tema es mi hijo, por Dios. Claro que su tema es su hijo. Y lo único que le faltó decir, si lo de Larry Ramos no es su tema, que diga, ya no estoy con él, no tengo nada que ver. O sea, que se deslinde. Yo les voy a hacer una pregunta nada más a los dos. Díganos. ¿Lo de Larry Ramos es tema de Ninel, sí o no? Sí, es tema. Ahí está. No más preguntas. No, espérame, pero es muy buena respuesta que ella le dé prioridad a su hijo. Ella dijo, mi tema y lo que me importa es mi hijo. Eso es una muy buena respuesta. Y ojalá logres solucionar esa situación, porque es la situación de una madre y un hijo. Por supuesto que ojalá lo logre. Oye, pero... Pero hay demasiadas situaciones que tienen su plato en este momento. Pero pues Larry Ramos, sí, sí. Sí, es su tema. Sí, es su tema, pero ella está tratando de decir que ya se desligó, que lo diga claramente. Ah, estás interpretándola. Por eso, hoy en la noche se presenta, Ninel, mi consejo es deslíndate de Larry Ramos. O sea, si eso es lo que entendimos y entendimos bien, deslíndate. Pero que se deslinde, no que lo interpretemos, que lo diga. Si no, que hable como... Pero no me regañes, porque te voy a apretar el botón rojo. Botón rojo, por favor. Por supuesto que sí. Si a mí me preguntan por Luis Miguel, pues digo, no tengo nada que ver, pero si me preguntan por alguien cercano, pues sí tengo que contestar. Por los chicos de la banda, diría así. Por los chicos de la banda, hablo muchísimo. Oye, ahora, si tú has estado muy cerca a Valeria Palmer, que lamentablemente Miguel Palmer, después de varios meses de estar luchando por su salud en el hospital, después de haber sufrido un abandono terrible y un descuido terrible del cual su hija, pues intentó rescatarlo, perdió la vida a causa de un infarto. Vemos la información, después nos platicas. Claro. Sí, claro. Yo estoy muy triste, por supuesto. Es bonito, pero a la vez difícil cuando tu padre muere en tus brazos. Pero agradezco a la vida y a Dios que me dio esa oportunidad, que no tuvieron que llamarme y decirme, pues ya, ya no está. Sí, después de la operación que le hicieron, sí estuvo muy delicado, muy delicado. De hecho, saben muy bien que estuve pidiendo sangre para él. Sí, subo muy delicado. Y bueno, pues pensemos que fue un guerrero hasta el final, que fue un hombre entero, que luchó, luchó hasta el último segundo para sobrevivir. Sí, exactamente. Una carrera impecable. Yo creo que uno de los mejores actores, este, uno de los mejores actores que ha tenido México. Un paro respiratorio antes, este, y entonces hubo una advertencia, pero estuve con él. Esto que ustedes acaban de ver, logramos captarlo alrededor de la medianoche, que fue cuando llegó la carroza fúnebre y Valeria justamente a la sala funeraria. Toda la tarde estuvo en trámites, toda la tarde y al parecer el día de hoy será incinerado. Ay, encima morirse todo es un problema. Sí. Este, le mando un abrazo a Valeria. He estado en contacto con ella, pero fíjate que no la conozco en persona. Nos conocemos por redes sociales y siempre fue muy, pues muy linda y muy receptiva de los comentarios que hacíamos sobre su papá, Miguel Parmer. Descanse en paz, actor padrísimo de telenovelas, de teatro, de cine. Bueno, pues un galanazo además. Así es, descanse en paz, Valeria, y estamos contigo. Sabemos que no has dormido prácticamente nada, pero estamos contigo apoyándote en lo que se necesita. Y bueno, cambiando el tema, la familia Vicente Fernández compartió nuevo comunicado. Lamentan que algunos medios sigan especulando sobre la salud de Don Chente. Pero bueno, dice, agradecidos por estar al pendiente. Continuamos con la rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación, bueno, etcétera, de continuar su estado de estabilidad y ya me lo quitaron. Yo sí sé, yo te voy a decir lo que dicen. Que lo pueden sacar de terapia intensiva para seguirlo atendiendo ya en un cuarto. No están diciendo que lo van a hacer, están diciendo que ya es una posibilidad. Que ve continuar. Ahora, es importante el primer mensaje. No quieren que se siga especulando. Es que se ha dicho de todo. Ay, qué horror. Que si lo van a desconectar, que si lo van a llevar al rancho, que si ya se está muriendo, que si tiene muerte cerebral. No quiere la familia que se especule. Esto es lo oficial. Sigue muy delicado, sigue en la terapia intensiva, sigue con rehabilitación pulmonar, tiene comunicación con la familia. Está despierto en algunos momentos. Está despierto. Quieren sacarlo de la terapia si continúa de la forma, pero hasta ahí. Bienvenidos a la cocina del chino. Voy a confesar algo, no sé si debería, pero uno de los privilegios de este gran trabajo es que el chino me permite, antes de empezar, probar lo que va a hacer y les anticipo que es incomparable lo de este día, chino. Así es, así es, porque ya no tenemos unos taquitos dorados normales, sino que tenemos unos taquitos dorados de chuleta ahumada, rellenas de queso y además de eso vamos a acompañarlos con una salsita de chipotle con miel y lo podemos evitar con tocinito. Así que vamos a empezar de una vez para que ya mis comensales puedan comer. Y Pato, te tengo a tu segunda familia de este lado. A mí no se sorprende, pero pruébenla. Vamos a empezar con la salsa, es muy sencillo. Necesitamos mayonesa, todos los ingredientes aparecen en su pantalla. Ya, Patito, por favor, date grasa y tienes una palita para que le vayas poniendo todo a la licuadora. Vamos a ponerle mayonesa, vamos a ponerle también crema. Esta va a ser una salsita dulcesona, picocita, así sabrosito. Exacto. Crema, vamos a añadirle chipotles, ¿va? Aquí esto ya va a ser a criterio de cada quien lo que... Mi segundo favorito después de la habanera. Eso. Ahora, vas a mezclar eso y además de eso le vas a poner miel. La miel le va a dar este toquecito dulce que va a quedar increíble. Y después de que le eches esa miel, así es, mi pato, vas a poner un colador encima de tu licuadora. ¿Un colador? Exacto, porque vas a exprimir naranjas. ¿Qué tan bueno eres exprimiendo naranjas? Realmente malo. A ver, ahorita veremos si es difícil o no. A ver, exprimele. Naranja ahí. ¡Ay, no, ya te manchaste, Prito! Salpicando por todos lados. Ahí un grupo muy bueno, ¿eh? ¿Le pones el tenedor? Ah, exacto. ¿Y lo volteas? Sí, como si fuera un limón. Bueno, lo que tú licuas eso, mi pato, de este lado quiero que vean. Tenemos ya la chuleta ahumada y simplemente vamos a ponerlo en un sartén. Ahora, aquí tengo la grasita del tocino que ahorita les voy a enseñar y con eso la vamos a freír. Mientras tanto, este lado... ¡Ya la cara de pato! ¡Sí, para! ¡Basta, basta! ¡Basta, listo! ¡Qué rápido fue! Ahora, tenemos tocino. Vamos a ponerlo... ¡Ay, no estoy acostumbrada! Vamos a poner tocinito y vamos a dejar que esto se empiece a dorar. Es muy importante que esto lo hagamos a fuego lento para que quede bien crocante. Y después la grasita que sobra fue con la que usamos para hacer nuestra chuleta. Ahora quiero que vean, mi chuleta, una vez ya bien dorada, vamos a ponerla de este lado y la vamos a cortar. Vamos a sofreír unas tortillitas de esta manera y vamos a poner nuestras... Unas tiritas. Unas tiritas de chuleta y además de eso vamos a rellenarlas con un poquito de queso y simplemente vamos a envolverlo. ¿Y qué crees? ¿Qué tenemos aquí? Aceite caliente. Entonces vamos a dejarlo de esta manera y los vas a cuidar, Pato, hasta que queden bien doraditos. Ahora, quiero que vean la textura de la salsa. Quiero que vean cómo queda esta así cremosita, bien bonita, bien rica. Ahí está, color muy bueno. Ahora sí, vamos a preparar rápido un pico de gallo. Tenemos cebolla morada, vamos a agregarle limón, jitomate, chile perejil, vinagre, un poquito así, la cebolla ya está vejito, mi Willy. Sal y esto lo vamos a mezclar aquí. Ya tenemos esto, vamos a ponerle un poquito de nuestra salsa, vamos a bañarlo. Esa salsa está, señora. Está bien buena, ¿verdad? Yo diría un muchito. Exacto, mi Penélope, vamos a ponerle un poquito de gallo y este tocinito que nos sobró, vamos a ponerlo de esta manera. Y ya para terminarlo y darle un poquito de color. Se cayó uno. Se cayó uno en el plato, Pato. Vamos a ponerle aguacate para darle todavía más sabor. Una receta muy fácil que pueda ser en casita, súper rica, para esta tarde de martes. Y bueno, mientras mis comensales terminan de comer, nosotros seguimos con más aquí en... ¡Venga la alegría! ¡Provechito! Sí, chino a cabina, dijeron chino a cabina, eso quiere decir que les gustó. Todos queremos los tacos de chuleta, pero bueno, es momento del chisme. ¡Colosal! ¿Saben qué? Yo digo que no pueden defender ustedes siendo rojos a los rojos en esta ocasión. Primero cuéntanos por qué estás tan sacada de onda, Mila. Estoy enojada. Se nos atacó, Lau. Sí, se nos atacó mucho. Vamos a empezar con este chisme colosal, porque Maki continúa con el tema de los malos entendidos. ¿Qué ocurrió en el domingo y se quejó por algunos gritos del equipo rival? Vamos a ver, aquí tenemos pruebas. Vamos a ver, indígnense con nosotros, ¿o no? El día de la eliminación sucedieron cosas que a mí me gustaría dejar un poquito claras. Número uno, así como el equipo rojo tiene bien fundamentados sus valores y la forma en la que ellos están construidos como equipo, el equipo azul también. Y eso no es como que en ningún momento, reitero, mis palabras hayan querido lastimarlos u ofenderlos. Lo que sí me preocupa a mí de este tema de la rivalidad que yo apoyo y que es muy sano, porque justamente saca nuestra mejor versión, es como ser irrespetuoso, porque en determinados momentos en la competencia decían, nosotros no somos payasos, somos atletas. Cuando estaba yo a punto de competir... ¡Vamos, vamos! ¡Es que somos atletas o payasos! Ella no tiene una medalla olímpica, tú sí. Entonces, como que siento que son comparaciones que no vienen al caso, porque nosotros respetamos, admiramos y elogiamos la carrera que cada uno de ellos tiene. Yo me ofendí. Hay formas de interpretar eso. Sí. Formas positivas y formas negativas. Y cuando se da esta dualidad, la culpa es de quien manda el mensaje, no de quien lo entiende de otra forma errónea. ¡Ah, chis! Estabas hablando tan, tan hermoso, y siento que al final no. Sí, de verdad, si vienes un mensaje confuso... Tú imagínate si cuando a los grandes atletas les gritan cosas en los estadios, a las arenas donde van a participar, tú imagínate a Michael Jordan así, no, no, no me grite tan feo, por favor, estoy jugando básquetbol. Pero no, perdóname, esto viene desde lo de Jair. Es que esto lo desató Jair. Jair desató este problema. Maki contesta diciendo, a ver, a mí tal, tal, tal. Paulina contesta y se burla de esta forma. Vamos a ver qué sigue. Te voy a decir, admiro profundamente a Maki. Me parece una tremenda atleta. Algo va a decir negativo. No, no, como todos los atletas de Hexatlón. Pero simplemente que se concentren en los circuitos. Lo que se diga en las bancas no es más que una porra o un grito. Pero hay gritos que traen con soña. El grito, ahora, puede ser que sea con intención, pero puede ser que no. También hay que ver lo que dice Paulina. O sea, porque dijo, somos atletas o payasas, pero no diciéndoles payasas a los otros. Es que Paulina dijo que sí lo dijo. Vamos a ver. Sí, mira, él no paró la cosa. La atleta azul solo pide respeto. Ayer varios miembros del equipo rojo se disculparon de las actitudes que habían tenido, pero creo que no lo tenían que hacer atrás. ¿Se disculparon contigo? Sí, y con otras personas que no sé exactamente con quiénes, pero creo que no se tiene que hacer atrás, sino siempre adelante y porque también es de humanos, tal vez exagerar, tal vez equivocarse y tal vez también pedir disculpas. Pero creo que lo que necesitamos es una rivalidad sana, como tú la mencionas, una rivalidad que hasta ahorita se palpa y donde los dos equipos sacan lo mejor de cada uno y no se creen más o menos y que simplemente están acá felices, compitiendo, formando una familia y forjando valores que cada uno, por las vivencias que haya tenido, puede representarle y puede entregarle a su público. Eso es lo que yo les invito a tanto mi equipo como el otro equipo. Cuéntanos, Capi, ¿qué estabas diciendo? Es importante que no te corten, Capi. Dijeron unas palabras hermosas y me las cortaron. Pero tienen razón, en cabina dijeron, desde el domingo Paulina la está haciendo de emoción. Y desde la temporada uno, Maki la está haciendo de emoción. Es que Maki no se queda callada y también se invita a eso. Está bien. Porque te tienes que guardar algo. Lo que está diciendo aquí Maki, y tiene razón, es una cosa, es burlarte y luego, oye, Cintia, perdóname, no, 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 reconoce que te burlaste y pídeme y aquí se me se brotó. Es que tú sientes que se burló. Yo creo que la humildad de Paulina es tanta que dijo, ya no quiero broncas. Es que, ¿sabes qué? Lo importante de la porra esta de Somos Atletas No Payasos no es eso que dijo, sino el contexto que hay detrás. ¿Yair? Detrás ya se habló de esta conversación. Por lo que dijo Yair. De que se están haciendo distinciones de que hay ciertos atletas que se sienten superior. Bueno. Porque los desconcentra y eso se vale. A ver, Jarsha, quiero cantar sin botón. ¿Quién tiene razón? Vamos a decir nada más una cosa. Paulina sí aceptó, dijo. Sí dije la frase, Somos Atletas No Payasos, no me corten. Y volvió a disculparse, o sea, aguántenme, y se disculpó como buena atleta, humildad, honesta. No, humildad es no decirlo. Se disculpó con sus rivales, ahora sí, mándenlo. Yo fui la persona que dije, Somos Atletas No Payasos. Soy alguien que siempre se hace responsable de lo que dice. Y sin embargo, al igual que tú en ese comentario que hiciste, sería la supervivencia. Yo me enfrenté a una olímpica, a una panamericana y a una atleta amateur, y a las tres les gané. Y creo que este es el caso que venimos a mostrar los contendientes mutados a conquistadores en esta temporada, donde el azul va a predominar. Jamás lo hice con intenciones de ofender. En mi deporte, mucho respeto, hay muchos valores, y soy una persona que se funda mucho en eso, ¿no? El tema de la rivalidad, también fui otra persona que me disculpé con algunos de los participantes, inclusive contigo, por la actitud que tomé. Entiéndase que en ese momento, cuando a mí me dicen, solo sirves como imagen, no fueron las palabras exactas, pero yo así lo percibí, solo sirves como imagen de deporte de alto rendimiento, y aquí vienes y eres atleta. No, o sea, yo estaba expresando que no solo somos atletas. O sea, al final, es normal que haya rivalidad, es normal que queramos ganar, es normal que estemos en la baranda pensando cosas positivas. Entonces, si les molestó el comentario de somos atletas, no payasos, me disculpo. Sin embargo, no lo hice con la intención de que se lo tomaran, pues, personal, ¿no? Punto importante, y sí tenemos que decirlo. ¿Se disculpó? Sí, punto importante, se disculpó. Cuando Maki le contesta a Jair que ahí empezó el conflicto, Maki no se estaba refiriendo a ningún compañero en la temporada, ella estaba diciendo, nosotros aquí en Hexatlón vivimos otra competencia, no importa el currículum que tú tengas, esta competencia es la que vale. Yo le gané a tal, 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 y tiene toda la razón. No es como, tú eres atleta olímpico, entonces te tenemos que tratar diferente. En Hexatlón a todo se trata por igual, que era lo que defendía Maki. Correcto, sí, sí, sí. Ahora se disculpó, porque no le estás dando valor a su disculpa, siento. Esto porque es de un modo es cometer errores, pero imagínate, ya disculparte también es un punto que se debe tomar en cuenta y valorar. Pero estamos de acuerdo todos, que a pesar de la disculpa, ya hay algo ahí. Está calientito, está caliente, está caliente. Pero por eso esta noche, esta noche Hexatlón estará de infarto. ¿Sí? De infarto lo digo. Veamos este avance. Ahora los rojos te están cambiando un poquito actitudes. En el segundo punto, todo el circuito yo venía escuchando gritos, venía escuchando, pero dirigidos hacia mí. Yo visualizo a los equipos azules, que me van a ser más relajados. Nosotros no somos payasos, somos atletas. Ese es poco carácter. Carácter. Le estás con él en la baranda y le vamos a dar bien. ¿Y por atrás? Sí, por atrás. Ahí no somos amigos, no vamos a ser amigos, pero no nos tenemos que llevar mal. Si ellos quieren hacerlas adelante, nosotros lo que podemos hacer de nuestro lado es jamás caer en este juego. Nosotros somos rivales dignos. Para mí Maki tiene dos personalidades. Guardianes y conquistadores, que se abren las puertas. Bienvenidos a la ex arena del éxito. El equipo ganador de Vermeer en una faceta totalmente distinta. Abriré las puertas de mi casa para la primera velada conozal en la historia de Alonso. Te irás llenando de aprendizajes, de memorias, de habilidades, pero también te irás encontrando con tesoros inesperados. Y esta, esta es una de esas noches cumbre. Hoy no compiten por un auto. Hoy compiten por dos autos último modelo. Bienvenidos a la batalla conozal por el primer auto, último modelo de la temporada. Exatlón, esta noche, 7.30 por Azteca 1. ¡No, no, no! Hay tantos factores aquí. Desmayado, desmayado. Óyeme, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dos autos, dos autos. Nuevo circuito. Rosique se peinó con secador y tenaza. Hay tantas cosas. La rivalidad, esta rivalidad, este conflicto que hubo desató la rivalidad entre Guardianes y Conquistadores. ¡Por primera vez de Exarena! ¡Por primera vez de Exarena! Continuamos con más en Venga la Alegría. ¡Venga la Alegría, vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama! Ayer ganó el pueblo, felicidades, pueblo. Espérame. Ayer ganó el favorito. Ayer ganó el favorito, felicidades. Ayer ganó el favorito, felicidades. Déjenlo, déjenlo. Mánden, déjenlo, está bien, está bien. Los que necesitan puntos son ustedes. ¡Pierro, pelo, tijera! ¡Pierro, pelo, tijera! ¡Pierro, pelo, tijera! ¡Ahí está! Arranquen favoritos, bienvenido Rich. ¡Venga Rich! ¡Vamos Rich! ¡Lance dado, que ayer se le extrañó! ¡Por ejemplo Rich! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Venga Horacio! ¡Qué placer! ¡Cuéntanos de ahora! ¡Aproveiten que estoy dormido! ¿Qué? ¡Qué viernes los viajes de estreno! ¡Por eso mi vida! ¡Estoy ensayando! ¡Hasta qué hora te quedará! ¡Vamos Horacio Villalobos! ¡Invita a la gente! ¡Pónganse aquí en el poste de otro huevo! ¡No! ¡Pónganse por favor! ¡Horario! ¡Vamos Horacio! 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 ¡Botón con botón! ¡Hecho! Bueno, sigue. La segunda. Por el mundo. Por el tiempo. ¡Tiempo! ¡Pueden robarla! ¡Unidos por el destino! ¡Punto! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve suciente! ¡Ven a Mariano! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito! ¡Ese botecito de paraguas a partir! ¡Tribles todos los días! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Punto para el pueblo! ¡Vamos con William Valdés! ¡Cuatro! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Ya viene Quiero Cantar! ¡Hashtag Quiero Cantar Sin Botón! ¿Ya viste el hashtag, Horacio? ¡Quiero Cantar Sin Botón! Sí, pero no se le va a hacer. ¡Uy! ¡Bravo! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahorita! ¡La tercera! ¡La tercera! ¡Viento! ¡Viento! ¡La segunda! ¡El! ¡La! ¡Le! ¡Al! ¡Al! ¡Beso al viento! ¡Beso al viento! ¡Harelo al viento! ¡Harelo al viento! ¡Harelo al viento! ¡Harelo al viento! ¡Puede partir! ¡Juntos! ¡No hay que llorar! ¡Harelo al viento! ¡Harelo al viento! ¡Harelo al viento! ¡Ay, saludos de Padre! ¡Un saludo a toda la comunidad cubana que nos ve! ¡Gracias por hacer más detectivo este país! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Dos puntos, pueblo! ¡Necesitan punto favorito! ¡Vamos! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Vamos! ¡Tú te pegaste tú sola? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pero es que pongo con mi cabeza! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¿Por qué te pegas solo? ¡No me lo vayas! ¡Tranjeta amarilla para Cinti! ¡No te vayas a costar! ¡No me gusta robarle a ella! ¡Vamos, Cinti! ¡Vamos, Cinti! ¡Vamos! ¡Vamos, Cinti! ¡Vamos, Cinti! ¿Ahora? ¿No sabes qué es? Esa es la primera. Aquí, hoy. Hoy, ahora. Ahora nunca. Ahora no te puedes marchar. Ahora siempre. Ahora nunca. Ahora siempre. ¡Bien! Ya tienen su puntito, muy bien. Favorito 1, Pueblo 2, vamos con Laura G. De 3 a 4, en cabina con Laura G. ¡Ay, no! ¡Tira, tira, tira! ¡Por dignidad! ¡Ay, Capi! ¡Vamos, Lau! Y después de escuchar a Laura G, los espero en XFM, 4 de la tarde. ¿Tú terminas a las 4? Sí. El Capi es rico. Me van a mandar para fin de semana, Capi. ¿Lista, Lau? No, el Capi se va a ir de viaje. ¡Ay, robo 20 segundos! ¡Corre tiempo! Sí, sí, sí. ¡Ahora! ¡La muñeca! ¡Para la primera! ¡No! ¡No! ¡La segunda! ¡No toques mí! ¡No me! ¡No me! ¡No me platiques más! ¡No me toques! ¡No me sientas! ¡No me toques! ¡No me toques este balz! ¡Pum! ¡No me pasa Lupita! ¡No sé! ¡No me pasa Lupita! ¡No sé! ¡No sé! ¡Qué pasa esa niña! ¡No sé! ¡Qué es lo que quiere! ¡Bailar! ¡Esta cualidad no la entiendo! ¡Esta cualidad no la entiendo! ¡Bravo, Mariano! Anda con todo el tío Mariano, pueblo 3, favorito, uno más recadar hasta el momento. ¡Este es Mariano! Desayuno hongos. Bien evidente. Champiñones. Estoy muy feliz y nervioso de que el viernes reanudamos los chicos de la banda. Ahí vamos a estar. Aprovechen para comprar sus boletos con descuento. Todavía. Ahí vamos a estar. A ver, Sergio. Justo cuatro. Sabe partir. Venga, venga. Tranquilito. ¿Te pareció? Órale. Quiero cantar sin botón. Opina en Twitter para hacer una tendencia con todas las mañanas. No hay pruebas. Si hay pruebas. No, no. Hay cámaras. No, no. Un gol. Acabo de recibir un derechazo a la cara. Cintia le pegó. Un derechazo a la cara. No, no. Cintia. ¿Por qué hiciste? Confiésalo. No, no, vamos. Se golpeó. No, no, no. Me pegaron en la cara. No hace nada, Mariano. ¿Hay video o no hay video? ¿Sí? Contéstale. Primero me jaloneó. Charly, ¿tenemos video? Primero me jaloneó. Es roja. Es roja directa. Si hubo golpe. Es roja directa. Es roja y amarilla. Si hubo golpe, Mariano. No, pero que dice Gaby que sigas jugando y ya luego viene el video. No, Charly, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Vemos esta. No hay video. No hay video. No hay video. No hay evidencia. No hay video. No hay evidencia. No hay pruebas. 20 segundos. Corre tiempo. Puedes partir. Puedes partir. Otra vez. Corre tiempo. Ya está. Ahora. Película. Cuatro. La primera. Caballo. Vaquero. Vaquero. Jinetes. Jinetes en la luna. Jinetes en el espacio. Jinetes en la tierra. Jinetes en la tierra. Jinetes en la sombra. Juntos. Juntos. . Cienes 19, 18. Vamos hacer que eso, Charly. Entró dentro del tiempo. Entró el tiempo. ¿Qué pasó con el reloj? Nada más quiero saber. Recién cuando terminó, decía 19. No, no corrió, no corrió, pero fue dentro de tiempo. No, y además, no, ya les decía que... No, somos humanos, hay errores. Es un pedazo en vivo. ¿Quieren verlo? No, no, no. Seguimos. No hubo, pero dije... Por favor, ahí los esperamos con las noticias más extravagantes y rojas de la televisión en... ¡Alexando! ¡Qué es lo que nos ocurrió, Suriel Estrada! ¡No se lo pierdan, por favor! ¡Vamos, Rueda! ¡Qué broma, no se lo pierdan! ¡Qué tierno, qué tierno, no se lo pierdan! ¡Uno! ¡No todo en la vida puede ser tierno! ¡Uno! ¡Vota, chueco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ero! ¡Punto doble! ¡Vamos, Rueda! ¡Falta que la adivinen! ¡Se adivinen! ¡Falta que la adivinen! ¡Falta que la adivinen! ¡Aneth, que viene de Gringendiskovich! ¡Gringendiskovich! ¡Lista, Aneth! ¡20 segundos para adivinar! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡5! ¡Lista, Aneth! ¡Cinco! ¡La tercera y... ¡Córrele! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La cuarta! ¡La cuarta! ¡La cuarta! ¡Córrele! ¡Y la placa! ¡La flecha! ¡En... ¡El arquero en la flecha! ¡El váyano en la flecha! ¡Eco! ¡Ecofe, la flecha, el váyano en la flecha! ¡Eco tiempo! Pueden robar, dos segundos, arriesguen. El zambonio y la flecha. No, el halcón y la flecha. Seguimos, pueblo tres, favorito dos. Vamos, tabatita no suerte. El halcón. Dos, tabatita. Un dos. Punto doble, se adivinan. Punto doble. Mándenle a Instagram a Neth una foto de un halcón. Parece que tiene dudas. Vamos, punto doble, corre tiempo. Ahora. No sabes qué, son cuatro, la primera. El, las, las, las. Las palomitas, las muestras, las buenas, las. De juego, de reglas de juego. Punto. Celebri, good times, come home. Celebrate, good times, come home. No, 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 no. Favorito dos, cuatro, pueblo tres a un punto de diferencia. ¡Qué bárbara! ¡Un punto de diferencia lo separan! Están embujando el lado, ¿eh? ¡Cinco! ¡Buenas veces! ¡Y alcón si tenía orejas! ¡Vamos, Patricio! ¡Confía en tu hijo! Me encantaría que salieran alcón dos. ¡Un alcón si tiene orejas! ¡No te vengas! ¡Va! ¡Veinte segundos para adivinar! ¡William Valdés corre tiempo! ¡Ahora! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡Dos! ¡La segunda! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mi ex! ¡Sexto mi ex! ¡Le doy a mi ex! ¡Date tu ex! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tengo problemas! ¡Recordando a mi ex! ¡Incorrecto! ¡Dedicada a mi ex! ¡No, no! ¡No era trampa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Seguimos ahorita! ¡Máxima! ¡A mi ex! ¡Montan que son Ly. ¡Montan que sonLouis! ¡No me da mucho miedo! ¡No! 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 ¡No pensé que fuera tan! ¡Dos! ¡Qué bonito dos! ¡Mりますos! ¡Menos uno! Menos uno. Cuatro, tres, marcador hasta el momento. Vamos, Sergio Sepúlveda. ¡No pensé que tuviera... ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! La primera, rey, reina, 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 reina. Reina, 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 reina. O reina, 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 reina. ¡Punto! Oigan, que me había olvidado algo. Pasto Borghetti, te mandan saludos, por favor. Andy, que eres su novio y que tú no lo sabes, los saludos. Mi amor, Andy, te mando muchos besos. Y a Josie Pablina. Te dedico esta carta. ¡Patricio! ¡Está desatado, Patricio! ¡Capri Pérez! ¡El Capri es favorito! ¡El Capri es favorito! ¡El Capri es favorito! Así está el de las pistas de Blue. ¡Dale, Capri! ¡El Capri es favorito! ¡El Capri es favorito! ¡Ay, qué bueno! ¡William Valdés! ¡Se sintió ahí! ¡Ay, no! ¡Los bendito el corazón! ¡Vamos, Capri! ¡Cuando uno viene dormido es peor! ¡No ha dormido Horacio Villalobos! ¡Porque el viernes se estrena! ¡20 segundos para durar! ¡Pueblo, corre tiempo! ¡Ahora! ¡La segunda! ¡El duro! ¡Punto! ¡Se raja mi truqueta! ¡Tirando aceite pasando la garita! ¡Rrrrr! ¡Marcador! ¡Van empatados! ¡Cuatro, cuatro marcador! ¡Tres, dos, dos! ¡Vuelve a tirar! ¡Un dos, dos, dos! ¡Tres, vuelve a tirar! ¡Se va a despegar el marcador! ¡Van cuatro, cuatro! ¡Lo que sea, lo que sea! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vamos, Richy! ¡Sí! A ver, por favor. ¡Mariano, venga! ¡Cauteloso! ¡Ves a Rich! ¡Faltas uno! ¡Vieron cantar sin botón! ¡Háganlo teniendo! ¡Trae cara que nos queda engañar! ¡Hola, Riquito! ¡Vamos, Rich! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Tres! ¡La primera! ¡Carta! ¡Sello! ¡Testamento! ¡Firma! ¡Tinta! ¡Letra! ¡Escribir! ¡Escribir! ¡Escribiendo! ¡Escribiendo! ¡Está escrito! ¡Esta escrito! ¡Aquí está escrito! ¡Aquí está escrito! ¡Aquí está escrito! ¡aquí es escrito! ¡Así fue escrito! ¡Tiempo! Tiempo! ¡Pueden robar las cuatro puntos! ¡Como está escrito! ¡Incorrecto! ¡Ya estaba escrito! ¡Ya estaba escrito! ¡Vamos para desembatar! ¡Cuatro a cuatro! ¡No importa! ¡La cardiajo es lo que bleche! ¡No! ¡Tienen un tiro! ¡Sí, tienen un tiro! Falta un tiro, falta un tiro. Esmeralda no está, esmeralda está de vacaciones. Vamos Mariano. ¿Dónde papi? Uno, uno, uno. Se estoy diciendo. Un cuatro, un cuatro. Cinco, cinco. Le pegó, le pegó. Le pegó, le pegó. Pero si le tocan el aire está bien. No, espérenme. Es cuando toca el piso y lo toca. Le tocó la espalda. ¿Y qué? Le tocó la espalda. Vuelve a tirar. Venga, venga. Diez segundos para adivinar. Diez segundos para adivinar. Sí, 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 se pasaron, ¿eh? Listo Mariano, diez segundos para adivinar, solamente. Punto y ganan, corre tiempo. Un segundo. 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 Pido yo el challenge, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo dijo... ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Cinco segundos para mañana! Cinco segundos. ¡No lo pido él! ¡Señores, gana el pueblo! ¡No!